Mira Basti Gamer anda hasta las chancas El caballo tomado, mira el caballo tomado de Basti Gamer Tranquilo Basti, tranquilo Basti, yo te cuido que no te me vayas a romper el cráneo ahorita que bajen las escaleras Hola, como están habitantes del planeta Gamer, bienvenidos sean al nuevo comienzo de GTA V Sí, yo sé que hacía dos semanas que no subíamos GTA, pero era por esta situación de salud, ya lo saben ustedes Bueno, los que me siguen a través de las redes sociales, por Facebook y Twitter, yo les avisé que por eso no había videos Porque estuve enfermo durante dos semanas, me cayó un virus bastante fuerte al punto de que me quedé afónico Totalmente, pero los que no se enteraron son los que no me siguen por Facebook y Twitter Así que si me siguieran, se hubieran enterado de todo eso, así que síganme, para que se enteren de cosas nuevas y calientitas Que vayan sucediendo en el... Mira, ya se cambió una cabeza de búho, pero sigue hasta las chanclas Sigue hasta las chanclas Sigo diciendo que estabas de vacaciones No, no digas mentiras, Epsilon Tú, tú, tú estabas de vacaciones ¡Cállate, Xolo! Estamos con Xolo Gamer, ¿cómo estás, Xolo? Cállate, muy buenas, hola Gracias por presentarme a las tres horas Es que yo estoy hipnotizado aquí con el baile de Basti, míralo Míralo, míralo, piensa que la ventana es una puerta Pero no, Basti Bueno, la situación es esa, por eso no habíamos subido gameplay Pero bueno, ya saben que si se quieren enterar de este tipo de cosas Para la próxima vez y no tengan que estar preguntando en los comentarios de los videos ¿Por qué no subo video? Pues me pueden seguir por las redes sociales, están aquí abajo en la descripción Facebook y Twitter Para que se enteren de todo lo nuevo que va sucediendo en el canal Ahora, el asunto del día de hoy es lo siguiente Xolo ¿Qué? Xolo ¡Xolo! No encuentro mi camioneta Ni yo salgo de la puerta No sé dónde carambas está mi camioneta, tengo que hablarle, amor de Dios ¿Qué te vas a sacar del server? Es que tu internet está muy mal, Xolo, ¿eh? Espera Tu internet está muy mal porque de hecho yo te estoy escuchando medio mal en los audífonos Morse Mutual Insurance Morse Mutual Insurance Quiero mi camioneta de regreso Gracias Gracias ¿Dónde me van a poner mi camioneta? Con que no la manden al corralón Todo está bien Espero que no la vayan a mandar al corralón Por favor, díganme que mi camioneta... A la sesión No digas que mi camioneta sí está en el corralón No puede ser A ver, vamos a checar Antes de invitar a Xolo Vamos a revisar en dónde está mi camioneta Sí, creo que este es el corralón Creo que sí, no sé Vamos a solicitar vehículo personal Y... No me deja No me deja solicitarlo Significa que sí está en el corralón Déjenme... Déjenme invitar a Xolo Y nos vemos enseguida A ver, aquí se va a ver Si... Evam Mira Evam ¡Ay, maldita ambulancia! ¿Qué te pasa? ¿Qué no se supone que la ambulancia Protege a los civiles? ¿Por qué me atropellas, desgraciada? Esta acaba con los civiles Tienen mucho trabajo Quieren quitarse personas de encima Bueno, yo lo que voy a hacer Ahorita Creo que en la ambulancia Se pueden subir hasta en la parte de atrás Sí Sí suben en la parte de atrás ¡Qué loco! Vamos cuatro personas en la ambulancia Pero unos van en la parte de atrás Y pueden ir disparando y toda la cosa Bueno, voy a checar Si se puede solicitar mi vehículo Si se puede solicitar Significa que no está en el corralón Ah, y sí se puede solicitar, creo Entrega en curso Ok, entonces mi camioneta no está en el corralón Simplemente estaba Nota No, simplemente los de Morse Mutual Insurance Me la entregaron donde se les pegó la gana, ¿sabes? La pusieron donde se les hinchó Dijeron A ver, tenemos que entregarle su camioneta asegurada Al señor Epsilon ¿Dónde la dejamos? Pues ahí, donde caiga Donde caiga, ponla Da igual Total Es gratis el seguro Claro Ah, qué desgraciados, ¿no? Ah, qué desgraciados Y así son las aseguradoras en la vida real Así son en la vida real Ok, ahora sí Ya Estamos cuatro Bueno, cinco Realmente con uno que se subió atrás Pero se la acaba de partir ¿Qué cosa? Se la acaba de partir ¿Por qué todos confunden esta camioneta con la bugoneta? Ahora se quedó la tapita abierta ¿Solo, dónde estás? Ya me aburrí porque no llegas Estoy llegando Estoy llegando Mira, estoy aquí No te muevas No te veo, Solo No te veo, Solo No te muevas Estoy girando la esquina Aquí estoy Oye, no Ese no eres tú Realmente sí lo estaba viendo Pero lo quería atropellar ¿Qué me va a matar? A ver Voy a marcarte en el mapa Perdón Perdón, pezón Mira Tiene el claxon de mi camioneta Este Alex No, ¿por qué le disparas? No estás disparando, hombre ¿Por qué se agarran a disparar de volada? A ver, yo quiero llegar a la playa ¿Dónde está la playa ahorita? Pero Epsilon Llevas la... Llevas el Epsinator Sí, ¿por qué? No Pues entonces sí que estoy aquí Yo estaba buscando el camión Que llevábamos en mi episodio Como llevabas tantos subidos detrás Cholo, ese camión Ese camión se destruyó Desde tu capítulo, por favor No sé No sé Pero creía que habías encontrado ¿En qué carambas estás pensando, Cholo? Si ese camión no existe Desde hace una hora Pensaba que te habías encontrado otro No 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 Nunca se tiene tan buena suerte Y tienes que acostumbrarte a eso Desgraciadamente Así es la vida Y así será por siempre Por toda la eternidad Todavía estoy algo enfermo, ¿saben? Bueno, todavía no estoy recuperado del todo Todavía Mi garganta se cansa Eh... Con facilidad Así que si de repente me escuchan Quedarme callado Es porque estoy descansando la voz Porque no puedo hablar demasiado aún Dice Yo no te atropellé Fue Basti El que no sé qué Mamá, yo no he sido así No es Bueno, como sea Nosotros queremos tratar de hacer algo Que estábamos tratando de hacer Desde hace rato Pero había... Me aventé Me aventé un clavado bien fail Debiste verlo Debiste verlo Me aventé un clavado bien fail Si lo viste que caí encima de la moto Me aventé un clavado y caí encima de la moto El chidón No me quitó la lancha Ni modo Ni modo, Sholo Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Porque seguramente se están preguntando Sholo, ¿a qué llegaste a la playa? Si ya sabes que no hay... Si no hay tiburones Ya lo sabemos Ya sabemos que no hay tiburones Pero... Tenemos otro plan entre manos Lo que queremos hacer a continuación Es lo siguiente Observen Voy a agarrar vuelo desde aquí Espero que nadie me choque No, nadie me chocó Excelente En realidad no hace falta tanto Como lo sabes ¿Ya llegaste acaso? No, ¿verdad? Cuando me salí de cerca No, no llegaste, Sholo No llegaste Por más que lo digas No llegaste Quiero llegar al charco ¡Ay! Muy bien Pues así es como no vas a llegar Así es, señores Como no se llega Al charco ese de allá ¡No! ¡Mi moto! ¡Mi moto! Espera, espera Necesito que una ola llegue Ahí está ¡Voy de reversa! ¡Voy de reversa! No, Sholo Ya me echaste peso de más ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡Alex! ¡Ahí voy! ¡Ahí está! Vale, vale Ya salí, ya salí, ya salí ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ahí estoy! ¡Ey! ¡Ya se subió otro! ¡Bátalo! Eso es lo que voy a hacer ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Ándele, ándele! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya agarró la onda! ¡Ya agarró la onda! ¡Dijo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya entendí! ¡El que se tiene que subir esto! ¡Ok! ¡Vamos a hacer lo siguiente! El reto Yo sé que no me están escuchando Me gustaría mucho que me escucharan Para que vean Bueno, para que sepan Qué es lo que tratamos de hacer Pero Ya hemos probado en los videos anteriores Conectar mi micrófono Y por alguna razón No se escucha Todavía no descubro el porqué Pero Pero bueno No sé por qué No se ha escuchado Hasta ahorita Pero si por mí fuera Yo creo que Podríamos hablar con todos los suscriptores Para que estuvieran ellos escuchando Qué es lo que Sí Queremos hacer, ¿no? Sería lo ideal Para tener una buena comunicación Entre todos Entre todos Yo puedo hacerlo Pero ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! Acabo de llegar Acabo de llegar, Cholo Ahora La situación Es que Ya no hay nada más hacia allá No Ya hemos llegado ¿Ya llegué? Bueno, pues Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que ¿Te imaginas un capítulo así? Estaría chido Estaría chido un capítulo así, ¿no? Ah, no Pues ya cumplimos el objetivo Ya vámonos A ver si llegamos A ver si llegamos de regreso Llegué de regreso Somos unos masters De la moto acuática, Cholo Somos todos Somos todos unos locos Miren Hace ratito que estábamos tratando de hacer esto Había un tipo aquí en este barco Que nos estaba haciendo La vida imposible Porque no nos dejaba hacer nada O sea, nosotros no teníamos intención de pelear Ni nada Estábamos en la playa Y él desde aquí Con un francotirador Nos estaba Nos estaba disparando Y ahora procedo a comer una gomita ¡No, joder! Es que sí lo me está dando mucha gola, ¿eh? Es que tengo una bolsa de gomitas aquí al lado Y no puedo dejar de comerlas Son buenísimas esas gomitas No sé si las hayan probado ustedes Aquí en México se venden mucho Son unas gomitas con forma de frutas Sí, aquí en España también Azucaradas Muy, muy azucaradas Y a la vez son medio ácidas Observa esto, ¿eh? Quítate Aléjate Veo, veo Aléjate, Cholo Aléjate Aléjate Observa esto ¿Lo viste? Lo viste, ¿no? Mira, mira Sí, sí, sí La onda expansiva Muy bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí Antes de que la policía llegue con su show Con su show Su show en vivo de disparos Y asesinatos Aparte ya llegó gente extraña aquí Mira, como ese que va en el camión blindado No lo conozco ¿Quién es? ¿Tú lo conoces? Mr. Gore No creo que sea suscriptor No está en la crew No, no le suena Ahí no me suena ¡Ah, caray! A ver Rompemos mallas de metal Y no podemos romper una Y no podemos romper una red de tenis Por favor Por favor, GTA ¿Qué pasó, Rockstar? Antes eras chévere De hecho, no Rockstar siempre ha sido así En cuanto a sus leyes de la física ¿Te acuerdas en el San Andrés Cómo salías volando Cuando te atropellaban? Sí, sí, sí De hecho, en el San Andrés Antes de San Andrés Creo que no existía Lo atropellado ¿Te acuerdas? Que antes de San Andrés Si te parabas frente a un coche El coche simplemente se paraba en seco ¡Pum! Y ya Pues ahora que lo dices No lo había pensado Sí, yo me acuerdo perfectamente Que antes era imposible Que te atropellaran Porque me acuerdo La primera vez que jugué GTA San Andrés Que quería Detener un coche Y no se detenía Y ¡Pah! Salía volando hasta la goma Pero lo chistoso Es que no había física Ni nada El mono nada más salía Con las piernas Y los brazos extendidos Así como aeroplano Como ¡Ey! ¡What the fuck! Ajá Un vuelo así bien chapa Lo más pirata que hayas visto en tu vida Ahora ya no es así Ahorita ya se ve un poquito más real Pero Pero bueno Hacen reales unas cosas Como que cuando te hundes A ciertas leguas De profundidad La presión Del mar Te aplasta No lo estás entendiendo Es que La marca De las redes de tenis Es la mejor del mundo Y ya está O sea Simplemente es inmutable ¿No? O sea No nada más es indestructible Ni siquiera se dobla La triste red de tenis ¡Nada! Por supuesto No se mueve para nada Aquí hay un policía Es la mejor marca De redes de tenis del mundo Totalmente ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué culpa tienen los de Rockstar Si le meten calidad al juego! Le meten pura cualité Como las camionetas Mira 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 Cómo pasó arriba de la patrulla Mira Cómo pasó arriba de la patrulla Mira 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 No puedo No puedo Oye Si será suscriptor El de la camioneta Blindada Sí Sí yo creo que sí Porque está muy cerca de nosotros Algo explota Algo explota ¡Ay caramba! Algo está explotando Y no sé qué es Está muy cerca de nosotros ¿Eh? Creo que sí es suscriptor ¿Lo será? No sé Si eres suscriptor Por favor déjamelo aquí abajo En un comentario Para saber que sí eres suscriptor Porque la verdad No recuerdo haberlo visto En algún video No recuerdo Tal vez sea el primer capítulo En el que En el que él nos acompaña ¿No? Si es así brother Pues bienvenido Y espero que no nos estés troleando Y que seas de los que nos ayudan Y no de los que nos están Esturbando Para no vernos en las necesidades De tener que expulsar Atropella un policía ¡Bien! ¿Cuántos puntos son Por atropellar a un policía? ¡Son 20! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Que te dieran puntos Así ¡Pum! Que atropelles a un policía Y ¡Pam! Mil puntos Y explotas una patrulla Y ¡Pam! 10.000 puntos Y aparecen los marcadores El mundo sería un caos El mundo sería un caos Definitivamente ¡Pam! ¡Cuatro mil puntos! ¡Bien! Que de hecho Como que me acuerdo Que en el GTA 1 Si era así ¿Te acuerdas de GTA 1? No Mira No he jugado Muchos de los que nos están viendo Ahora mismo No jugaron nada de eso Ellos jugaron Del GTA 4 O del GTA San Andreas Para acá Pero Por lógica Déjenme decirles Nosotros que somos ya más veteranos En esta situación Antes de GTA San Andreas Existió GTA 3 En Playstation 2 También Y antes de la Playstation 2 Existió la Playstation 1 En donde salió GTA 1 Y GTA 2 Que era Nada Parecido a lo que estamos viendo ahorita Simplemente se veía Es verdad Yo he visto en el video Y era como una perspectiva desde arriba ¿No? Sí, era una perspectiva desde arriba De hecho Si llegaron a jugar GTA Chinatown Así era Así era Como el Chinatown Así se veía Pero un poco más chafa todavía Todavía más chafa Que el mismísimo Chinatown Entonces Y ya es decir Y no Y era muy divertido O sea A pesar de eso En aquel entonces No había nada como eso Porque aún con todo Y eso De que la perspectiva Era desde arriba Ya podías robar coches Podrías conseguir armas Podrías hacer cosas varias J-Pants dice Perdón Porque me acaba de matar Lo siento J-Pants Me mataste Y desgraciadamente Para ti te voy a tener que matar Lo siento Pero si no cumplo las reglas Luego esto se convierte en un caos ¿Qué sería del mundo sin reglas? Lo siento J-Pants No es nada personal No, no es cierto Ya se disculpó Así que bueno Vamos a dejarlo pasar Por el día de hoy Este ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí GTA 1 Tienen que buscar videos de eso De hecho ¿De hecho saben qué? ¿Saben qué? Música seria por favor Epsilon del futuro Por favor Música seria A partir del día de hoy Yo me comprometo con Tom Ah carajo Reanudamos Música seria A partir del día de hoy Yo me comprometo con todos ustedes A que Voy a subir un gameplay De GTA 1 O de GTA 2 Para que vean Cómo era Y vamos a subir un gameplay Muy divertido de esos juegos He dicho Y si no les cumplo Les prometo que me voy Carajos Me cortaron el cuerpo Nada más se me ve la cara Crash todo está aquí vuelto loco Mira Pero Pero a dónde te vas Crash tono Crash tono con todo respeto Permíteme decirte Que estás bien sabrosa Y el crash tono ahí sentado En su computadora De Ay gracias Ay gracias Seguro que luego es un chango No Crash tono es hombre Pero No sé Igual Diseño a una mona Que es Es su mujer soñada No Cállate Ay Bueno Acabo de volar Debajo de esta patrulla Ya no sirve Ay me lleva el río Me lleva el río Solo Si a mi me estaba Llevo un momento Ay Ya me queda Ay no Me sigue llevando No 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 Por favor Bien Ya que vi Aquí atorado en las cataratas No pasa nada Alguien que me salve Por favor Estoy aquí en el río Atorado Aquí está Basti Gamer Para salvarme Sácame de aquí Basti Sácame Sácame Basti Por favor Sálvame Amigo búho Amigo Cucurru Cucu Paloma Cucurru Cucu Muy del mundial Del 2004 Que Tiki Taka Salinas Cucurru Cucu Paloma A caray Gol A caray No entiendo De que carambas Estás hablando Xolo Pero seguramente Son cosas españolas Que no entiendo Como sea Yo estoy cantando El Cucurru Cucu Paloma Que es una canción Muy famosa Aquí en México Porque la cantaba El buen Pedro Infante Además de muchos otros Y va algo así Cucurru Cucu Basti Gamer Cucurru Cucu No llores Me dejó conducir su moto Que buena onda A eso Es a lo que se le llama Un buen su Me dejó conducir su moto ¿Qué te ríes? ¿Dónde estás? Me acabo de ver una hostia Lástima que Lástima que no estuve allí Para grabarlo A ver ¿Quién está por ahí? Está Evan Y tiene recompensa Híjole Ojalá Evan Fuera de esas buenas personas Que te dejan Matarlo Para que cobres la recompensa ¿Alguien viene detrás de nosotros? ¿Quién es? Déjame ver Es Crashtono Crashtono También ojalá Fuera de esas buenas personas Que te dejan que lo mates Para que cobres la recompensa Y todos Y todos lo sean Ajá Y todos lo sean ¿No? Pero no Ninguno de ellos me ha dicho Mátame Así que como ninguno de ellos Me ha dicho mátame Pues no los mato Simplemente Hay que ser buenas personas Yo les pongo el ejemplo Ante todo Yo les pongo el ¡Ajá! ¡Qué mala onda! Yo por un momento Quería pasar por aquí Y por un momento Me imaginé que le iba a volar La cabeza a Basti Digo No es por ser mala onda Pero se hubiera visto Muy chido eso Por lo que decías antes Sí que son cosas españolas En el 2004 El comentarista De fútbol Decía eso Tiki-taka Salinas Con rocucu Paloma ¡Gol! Pues te diré Que todo eso Alex me acaba de Asesinar No Basti me acaba de matar ¿Cómo me mató? No entiendo Bueno Te diré que todo eso Se lo copiaron De aquí de De México Porque el Cucurrucucu Paloma Es una canción Regional Y el Curikitaka También Nada más que el Curikitaka Es una El Curiki No es Tiki-taka El Tiki-taka Era el Pase-pase ¿Sabes? Que en español Habla de mucho Ah no Aquí hay una canción Bien loca Que se llama El Curikitaka Y no sé Qué clase de persona Escucha eso No sé Qué clase de persona Escucharía algo Como el Curikitaka Pero Hay gente Que lo escucha No entiendo Por qué Ah mira Crash tono me trajo La moto a domicilio Qué buena onda Te digo Te digo Puro Puro buen En esta moto Vamos 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 A llegar a la cima A llegar a la cima Oye ¿Te acuerdas Que una vez Quisimos llegar A la cima Del monte Chilliab En motocicleta? Sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer Solo ¿En serio? Me siento decidido Pero no Lo queríamos hacer Con los Sepsionators Pero yo Lo voy a hacer Con el Curikitaka ¿Sí? No se te va ¿Eh? Yo lo voy a hacer Con la moto Esta A ver si se puede Nada más Déjame encontrar En donde carambas Está el monte Chilliab ¿Dónde está el monte Chilliab? Según yo El monte Chilliab Es este Así que Bueno El monte Chilliab Es aquel Y creo que si estoy En lo correcto Uy Estoy bastante lejos Del monte Chilliab Bastante ¡No! ¡No! Al río ¡Yo estoy en el río! Lo siento No sé de quién Era esa mota Esa mota Esa mota de polvo No sé de quién Era esa mota Pero ya me la fumé Lo siento Perdón A ver Vamos a buscar Otro vehículo Personal motorizado Aquí hay uno De cuatro puertas Para que se puedan subir todos Para que se puedan subir todos ¡Ay! ¡Mira! Una motito con remolque ¡Ey! 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 ¡Señor! ¡Ah! ¡Carajo! Me atropelló Me atropelló Eso no se hace señora Eso no se hace Permítame decírselo Que Solo Tienes que ver la camioneta Que conseguí ¡Ah! ¡Caray! ¡Ah! ¡Caray! Me acabo de ojo Tienes que ver ¡Ah! ¡Caray! Este señor ¿Qué le pasa? Listo ¡Ábanos! ¡Ábanos! Tienes que ver La camioneta Que acabo de conseguir Yolo ¿Dónde estás? A ver A ver A ver Allá voy Hacia tu Hacia tu posición No te preocupes No te preocupes Que estoy yo Ya ¡Basty Gamer Se quemó a tu Ay! Dice que maté A Basty Gamer Perdón Basty Fue sin querer Mira ¡Oh! Esa mola Está guay A ver Súbete atrás ¡Lleva remolque! Súbete en el remolque ¡Aquí hay otra! ¡Oye! Sí es cierto Déjame a todo el dueño Déjame a todo el dueño De esa Le atino Le atino No, no le puedo atinar Bueno Pues me subo en el remolque A ver Súbete A ver que Que tanto peso soporta Voy a ir despacito Mira ¡Muévete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Eh! ¡Es bugoneta! No, no, no Es que voy despacito ¿Quién te mató? No, pero Era bugoneta Porque me han chocado Y no Y no Me caí Me caí porque muerto Creo que cuando te chocan No aplica A ver Vamos a comprobar Ah, pero ¿Por qué está en choque y choque? A ver Ahí voy Ahí voy Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Sí Sí es bugo Ah, caray No, no es cierto Te lo dije No, no es cierto Ya se embarró J-Pans Es que sí llevaba J-Pans atrás Pero ya quedó embarrado en el pavimento A ver Déjale Acelero más Súbete 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 Y vamos a averiguarlo ¿Listo? Venga, va Voy a irle subiendo a la velocidad Poco a poquito Poco a poquito Le voy a ir subiendo poco más Poco más Poco más Vamos, vamos No se caen, no se caen, no se caen Le acelero más Le acelero más Le acelero más Le acelero más Oye, ¿este qué? ¿Por qué está golpeando? Oye, si es bugoneta ¡Ah! Sí, sí, lo es ¿Qué pasó? Es que nos hemos chocado No, no, no Alex nos mató ¿Sabes qué significa eso? Y hay que matarle Exactamente Así que Al primero que se le atraviese Ni modo Para cumplir la ley Ya dicha Y ya escrita por Epsilon La ley que tiene que ser cumplida Como de lugar Pues habrá que asesinarlo En cuanto nos lo encontremos ¿Lo ves, no? Alex, ¿qué más? Alex, pues es el único Que se llama Alex No sé qué Es que aquí tengo Un jugador Que ha dejado de ser jugador Tenía el pelo verde, ¿verdad? Ya lo veo ¡Adiós! Ya, ya lo maté No te preocupes Que ya lo acabo de matar Ya ¿Cómo sobreviví? Dice J-Pans Dice J-Pans Que cómo sobrevivió También iba con nosotros En la camioneta Y él no se murió Pues, ¿quién sabe? J-Panser es indestructible Yo creo Pero bueno ¿Se ha cumplido la ley? ¡Ah! ¡Mendigos! ¡Ah, mendigos! ¿Cómo les gusta atropellar a la gente, no? ¿Cómo les gusta? A ver ¿Dónde estamos? Ah, ¿quién me dispara? ¡Se me lleva al río! ¡Me está disparando a la policía! ¡No a la policía! Prefiero que me lleve al río ¡Antes muerto que perder la vida! Me siento inútil Como un mágico ¿Te sientes como un mágico? ¡Ay! Aún así me morí No puedo creerlo Y si me aventé al río ¿Qué pasó? Esto es inconcebible Bueno, como sea Hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Ve que bonita toma Yo me despido Detrás de las hierbitas Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡A ver, Cholo! ¡Volvemos con fuerza! ¡Sí! ¡A ver, Cholo! ¡Saca la mota! ¡Saca la mota, Cholo! ¡Sácala! ¡Ya tengo! ¡La mota! ¡Ah, qué cosa es la mota! ¡La mota! Mira todos así haciendo Todos ahí haciendo despapalle ¡Qué buena onda! Todo el ejército Exiliano Todo el ejército exiliano Aquí en la orilla Haciendo despapalle ¿Quién me intenta matar? Y es la policía Muy bien Evan dice Hola, crack Hola, Evan ¡Ostras! ¡Mira la que me estoy llevando! ¿La de la policía blindada? ¡Mira la que me llevo! ¡Órale! ¡Déjame! ¡Subo atrás! ¡Yo me subo atrás! ¡Me subo atrás! ¡Súbete! 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 ¡Me subí! ¡Me subí! ¡Voy atrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, mataron a uno! ¡No, no! ¡No! ¡Hay un cadáver enfrente de mí! ¡Ah! ¡No me gustan los muertos!